Estas son las tres verdades que debe de conocer antes de estudiar enfermería. Si estás meditando y estudiando esa profesión, debe de conocer estas tres verdades. La primera de ellas es que antes de estudiar enfermería, tú debes de conocer que una enfermera no solo está para suministrar medicamentos, ya sea de manera venosa, de manera intramuscular, subcutánea o vía oral. Esa técnica, si la conoce una persona que no sea enfermera, la puede suministrar si tiene seguridad y domina la técnica. Es decir, que la enfermería va al siguiente nivel. La verdad número dos es que antes de estudiar enfermería, tú debes descubrir ser una persona empática. Si tiene esa cualidad, tiene un punto a tu favor. Si no la tiene, debe de comenzar a desarrollarla. Una enfermera que no sea empática no va a prestar un servicio con calidad como se está necesitando hoy en día. La verdad número tres, y es una de las verdades más importantes que nosotros primero como personas debemos de desarrollar, es que debemos de tener una buena comunicación. Como te decía, la verdad número uno, no solamente vamos a suministrar medicamentos, sino que la enfermería va mucho más allá. Una enfermera debe de conocer, debe de saber cómo ayudar a esa persona que necesitan, y no solamente a los enfermos, porque también vamos a socializar con los familiares de los enfermos, con los vecinos, con los amigos, e incluso hasta con nuestro compañero de trabajo, o sea, con ese team con el cual nosotros estamos colaborando. Entonces necesitamos poseer una comunicación buena para poder socializar con cada una de esas personas. Si tú ya comenzaste a estudiar enfermería y no tienes ese tipo de comunicación, debe desarrollarlo, todavía no es tarde. ¡Suscríbete!